Este fin de semana, la Policía Profesional de Migración detuvo un costarricense apellido Chévez Luna por el delito de tráfico ilícito de migrantes en la localidad de Paso Canoas en el Cantón de Corredores, en la zona sur del país. El costarricense, quien es taxista a informar, se encontraba trasladando a un grupo de personas exregionales, por lo que fue trasladado a la Fiscalía de Corredores quedando aprendido en ese momento.